Cada vez que levanto la mirada, sus ojos me están mirando. Cada vez que le atiendo la mano, su mano me está esperando. Cada vez que le abro la boca, ella la cierra para escucharme. Cada vez que ella me habla, abro mis brazos para estrecharla. Y es que ella está enamorada, puedo decir que ella es mi hada. Y es que ella me mira con dulce mirada, y es que la vida sin ella es nada. Cada paso que doy me lleva a ella, cada hora que pasa me une a ella. Cada nota que creo me suena a ella, cada sueño que tengo sueño con ella. Cada vez que levanto la mirada, cada vez que le tiendo la mano, cada vez que abro la boca, abro mis brazos para estrecharla. ¡Asha la luz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que ella está enamorada, puedo decir que ella es mi hada, y es que me mira con dulce mirada, y es que la vida sin ella es nada, sin ella es nada, ella brilla.